¡Adiós! 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 Sentí amor por ti Que gané, que gané dándote mi corazón No dude del amor que me brindabas Mas nada, nada a ti se falta Pídeme perdón, regame compasión Por la falla que eres tú Aléjate de mí Pídeme perdón, regame compasión Por la falla que eres tú Aléjate de mí Y para mis grandes amigos En Jallullo Perú Sentí amor por ti Que gané, que gané dándote mi corazón No dude del amor que me brindabas Mas nada, nada a ti se falta Pídeme perdón, regame compasión Por la falla que eres tú Aléjate de mí Pídeme perdón, regame compasión Por la falla que eres tú Aléjate de mí Aléjate de mí Pídeme perdón, regame perdón Aléjate de mí Pídeme perdón, regame compasión Por la falla que eres tú Aléjate de mí Pídeme perdón, regame compasión Por la falla que eres tú Aléjate de mí Pídeme perdón, regame compasión Por la falla que eres tú Gracias por tu apoyo Y tu confianza MIPI RECORD E-E-E-E-E-E-E-BAM Y VAM Y FRIE PULI Para toda venta Gracias por ver el video.